Santo Padre, estoy aquí para decirle que los jóvenes del mundo estamos con usted. Queríamos darles las gracias. Gracias por su generosidad. Gracias por todo lo que ha hecho para nosotros. Santidad, gracias por lo que ha hecho y seguirá a hacer para nosotros. Gracias, Santo Padre. Gracias, Pérez. Vamos siempre a llorar por vos. Gracias por el trabajo de la Iglesia y el Padre de la Iglesia. Gracias por los buenos enseñamientos de fe, de razón y de un mal. Gracias por habernos traído cada día a la ternura de Cristo. Gracias por toda su entrega. Thank you so much for everything, Benedict. Thank you, Pope Benedict XVI, for all you've done and for leading the way. Thank you for the zuneigung and zuverletzlichkeit you've given. Obrigado, Santo Padre, por aproximarnos a Nosa Señora. Thank you, Lord Jesus. Siempre será benedicto para nosotros. Thank you, Holy Father, that you have given the young people hope. Cuente con todos nosotros y con nuestras oraciones. Gracias, Benedicto. Thank you, Pope Benedict XVI, for all you've done. Muchísimas gracias por su ejemplo, Santo Padre. Holy Father, thank you for coming to visit us. Thank you for coming to visit us. Thank you for coming to visit us today. Very courageous. And many gracias por enseñarnos a ser humildes. Gracias por enseñarnos a ser humildes. Gracias por ayudarnos a ser mejores. Gracias por tu dar a los enfermos. Thank you, Pope Benedict. Gracias por las jornadas mundiales de la juventud. Gracias por las jornadas mundiales de la juventud.